¿Sabías que la Asociación de María Auxiliadora, ADMA, fue fundada por San Juan Bosco para promover el culto en Santísimo Sacramento y la devoción a María Auxiliadora? Y también se lleva a María Auxiliadora a las casas para rezar el Santo Rosario, que es el alma más poderosa. Y cada 24 de mes se realiza la devoción a la Virgen Santísima María Auxiliadora, que con su amor nos lleva a su Hijo Jesucristo. También sabemos que el Santísimo Sacramento del altar es el pilar por excelencia más fuerte en la devoción a María Auxiliadora. Entonces, como tal, fuente de vida y de salvación para las almas. San Juan Bosco decía, confíen en María Auxiliadora y verán lo que son milagros. Gracias por ver el video.